¿Y este es el motivo por el que Jenny de Blackpink no puede ser la novia de B? Durante estos días, pese a la negación de las fans Blinks y ARMY, ambos idols en las redes sociales han sido testigos de toda la tensión que Jenny y Taehyun han ganado por los rumores de su supuesto noviazgo, entre comillas. Todavía no existe la confirmación si realmente están en una relación. Pero en una reciente entrevista con la revista Vogue, B asegura que no le oculta nada a sus fans y la línea entre el artista y las ARMY ha sido marcada por él mismo, al tratarlas como sus mejores amigas y no permite que circunstancias se desarrollen como fantasías donde lo percatan como su novio o como propiedad que les pertenezca. Jenny ha tenido al menos una relación pública, que fue con Kai de EXO, después de ser descubiertos por el portal de Dispatch, quien también aseguró que salió con su compañero G-Dragon. Pero la cantante tendría prohibido tener novio, al menos esa era una de las reglas que tenían durante sus primeros años bajo las reglas de YG. Por este motivo, varios seguidores de Blackpink afirman que Jenny no estaría saliendo con V porque la empresa encargada del grupo se lo prohibiría. Pero esto tampoco ha podido ser confirmado. Aunque supuestamente sabemos que muchos idols tienen esta regla en los primeros años, ya después como que se relajan un poco más las estrictas reglas, pero aún así a Jenny le valió madre cuando salió con Kai de EXO. Y tal parece que a algunos idols les valen las reglas de sus agencias. Por ejemplo, cuando Jin se cortó el pelo, a pesar de que su empresa le dijo que no podía hacerlo sin su autorización. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Realmente los idols seguirán las reglas al pie de la letra? ¿O de repente también se irán de pinta como las escuelas?